¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Anime Chibuy. El día de hoy hablaremos del capítulo 9 de Attack of Destiny. Me encuentro con mis compañeros Ariel y Poncho, pero antes de pasar a ellos, dejen en los comentarios qué les pareció este episodio, si les está gustando el anime y denle like al vídeo. Ariel, Poncho, les pareció. No lo sé, creo que se está acomodando mejor la trama, creo que están dejando ciertas semillitas que podrían funcionar. Ya llegamos a Nueva York, lo que quiere decir que se van a enfocar ya como en el clímax de esta historia, que preocupaba que tardaron un poquito más en llegar. No me responde mucho la aparición de la hermana mayor de Ana y Cosette, pero algo va a haber ahí. Ya nos escupen en la cara que los villanos son la misma organización. No sé si al grado que la hermana mayor lo sea, pareciera ser que no, no tendría mucho sentido, la verdad, ya tenemos demasiados villanos. Espero que no. Nos cantan que tenemos un Leomón aquí que se va a sacrificar. Entonces, me gusta, creo que pinta bien. Sí, este ha sido mi episodio favorito. Sé que no pasó nada de acción, pero se acuerdan la teoría que había tenido el episodio pasado de si me quitan a los dedos y a toda esta parte de la organización, funciona mejor el episodio. Literalmente lo que hicieron, se enfocaban a base en la relación de Destiny y de este tact. Y muy bonita, muy bonita. Creo que no sé qué pedo, no sé qué onda con el director, los directores, no sé qué pedo. Este, pero saben manejar muy bien esa relación entre ellos dos hasta el punto donde la hermana, la hermana y la otra hermana están viéndolos cómo interactúan. Incluso ellos sienten, ellas sienten ternura, lo cual a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la introducción de la hermana que la creíamos esta líder de la organización. Mamadona no es una chica en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, que todo como que lo hayan escalado hacia abajo, me gustó. Que se hayan enfocado en ellos dos, en su relación, para ahora sí a partir, dar parte al clímax, me gustó. Creo que me gustó ese episodio. Es un break, un break en la historia para que respires y ya te den lo siguiente. Entonces, a mí me gustó porque creo que saben manejar muy bien a los dos protos. Sí, creo que funcionó muy bien. Ajá. Sí, tienen una tact solo, no me gusta. Destiny sola, me gusta mucho. Pero los dos juntos creo que hacen un muy buen par y creo que este episodio lo demuestro. Ay, cabrón, no sé. A mí no me llena esta relación. No, la siento extraña. Es que no sé, yo veo a Destiny como si fuera un robot, o sea, como si no tuviera sentimientos. Pero tuvimos todo este desarrollo para entender. Es que nos presentaron primero a esta chica, Cosette. No, ¿cómo se llamaba? Ahora, Cosette, ahora es Destiny. Y es completamente diferente, güey. Sí, entiendo que nos la han vendido muy bien de cómo ahora todas la están aceptando. Ya no eres Cosette, ahora eres Destiny, eres otra persona. Pero, ay, a mí se me hace muy raro, güey. Muy raro. A mí lo que se me hace muy raro es Cosette es como, no una esclava, pero es demasiado arraigada. Es como una relación de jefe y empleado. Está medio rara que sea jefe y empleado andando. Creo que a mí se me hace remedio raro, pero pues trato de ignorarlo porque sé que realmente no funciona así, ¿no? No, pero bueno, se estableció de primera mano así. Pero por ello es la evolución que fue todo este road trip de lo que tuvieron a llegar a tener una identidad. Y de hecho, por eso creo que es muy importante el capítulo 8, que es como ya nació Destiny, ya tiene una identidad, ya está muy bien. Pues ya la puedes entender lo que es este personaje. Y entonces ya adentrarnos a cómo funciona este nuevo personaje ya como bien caracterizado con el protagonista. Y entonces creo que funciona muy bien por eso. Creo que funciona muy bien porque es lo único que han construido a lo largo de la serie. Y si hubieran metido un conflicto de un dedo oso o algo así en este momento, realmente no sentiríamos el peso que tiene Destiny como personaje solo, ¿sabes? Creo que si era necesario este episodio como para ya manejarte a estos dos personajes, para ya después que se lo trague la historia, ¿no? La organización, los desbergos, los dedos. Pero creo que este episodio para mí se me hizo como muy fundamental como para... Ya tienes a tus personajes bien cerraditos. Ya viene la tragedia después de eso. Entonces, ya lo pusiste. El episodio no es que no me gustara, simplemente no es mi favorito porque sí es un break de lo que sabemos que es este universo que hay dedos destruyendo ciudades. Vemos una ciudad que no le ha pasado nada, que es Nueva York, que claramente se ve que ahí están viviendo los líderes. El capítulo no es que no me haya gustado ni que también sea tan molesta esta relación. Simplemente, al menos a mí, la siento incómoda. Pero sí me gustó que hicieran esto, que realmente, como dices Ariel, es ok, ya nuestros protagonistas ya se están formando una relación bien estable, bonita y ahora viene el caos, ¿no? Que lo que viene es que ok, tal vez llega un punto en el que Tag se llega a enamorar de esta chica y reviva a Cosette y ya esté con esa discusión en mente. Yo no quiero que reviva a Cosette. A mí me va a hacer enojar si revive a Cosette. El firmo es ahorita. Erika entra en mi team, pero yo voy a que algo van a hacer con ella. Mira, Lenny está muertísimo. Eso también se pone dudas. Ese hueá apestaba a mierda ya en la llamada. Bueno, desde el inicio. Desde el inicio, güey. Esa fue una despedida. Hala, güey. Qué planos con Titán ahí de la ciudad y que se viene algo fuerte. Sí, estuvo muy bien. Sí, sí, sí. De hecho, también por eso digo que te escupen en la cara porque tú ves que Nueva York está totalmente bien porque te demuestran que ellos controlan a los dedos, que no realmente hay un problema ahí. A lo mejor los que los atraen es realmente el poder de los musicatos que tienen ellos. Entonces, por eso está intacto, inmaculado el buen Nueva York. Que es curioso, ¿no? Es chistoso. Como tú vas a Hollywood y todo pasa en Nueva York y aquí estamos viendo nada pasa en Nueva York. Nada pasa en Nueva York. Este, pero sí, creo que va a ser interesante ver cómo se desarrolla. No creo que vaya a pasar. O sea, tanto giro de tuerca ya no creo que haya. El giro de tuerca es ver quién muere, ¿no? Si Destiny o Tact. Porque pues este, como te dices, el Leon Mon se va a morir. Pero Destiny o Tact, ahí es donde está el juego. Yo me voy más por Tact. Para mí es más satisfactorio que se muera Tact. Si Destiny se muere y revive José, para mí es borrar todo lo que creaste. No, estás borrando todo lo que creaste porque el motivo y el eje central de la trama es la música. Él es el creador de música. ¿Pero por eso es más trágico que muera él? No, porque la música tiene que resurgir. Ese es el tema principal. La música no la vamos a enterrar. La tenemos que revivir. Ese es el punto de la trama. Y la última nota que van a tocar va a ser esta de Beethoven. Entiendo que te cae mal el prota, pero el prota tiene que vivir por su música. Y aparte, ¿qué pasó con lo de su brazo? Ya ni me acuerdo. Este, ¿si va a vivir por eso? ¿Qué le metieron ahí? Ya está podrido. Si vuelven a pelear van a morir, pero si no pelean va a aguantar un rato. Sí, por eso este capítulo fue tan calmado, porque fue la noticia de, olvídate de pelear. Es la decisión de si seguimos peleando nos morimos. Por eso al final es, sí, sí voy a pelear. Yo no voy a ser espectador. Algo va a pasar que como ya están tan juntos, ya no lo hieren o algo así. Que en teoría podría morir si su pieza musical es este One Piece y crea la nueva era de la música. Como si fuera rollo. Es justo lo que estaba pensando yo. Él muere, pero abre una... Es el héroe, es como el mártir para toda la era musical que hay delante. Es lo que es mi teoría. Eso entraría, sí. Y eso abre más a que no se quiera una temporada, que esto puede irse más temporada. No, no, no abuse. Te di la razón, pero ya estás a gustar. Ah, sí, está bien. Sí, yo creo que ya ahí queda. Sí, ya, ya. Ya estaría bien con una sola temporada. Porque pues ya también ya nos presentaron a los villanos, o sea, ya. Sí, ya. No, pues sí, cerraron todo universo que pudieron abrir, ¿sabes? Ya con esto de los villanos son los buenos, o sea, ok. Ahí está, ya está clarísimo qué va a pasar. Sí, sería nada más la duda si la hermana mayor puede realmente al final hacer algo ahí como para salvar a la chica. Tal vez es una musicata ahí. Bueno, no es una maestra, ¿no? Ah, eso puede ser. Yo esperaba que tuviera algo ahí, pero... Que a ver, todavía está esta Valkiria, creo que se llamaba la que estaba en el tren. Ah, lo que estaba pensando, sí. O sea, realmente nos han presentado muy pocos musicatos. Claramente hay un mundo de musicatos, o tal vez no un mundo, pero sí deben de haber más, güey. Y por lo que entendemos, por lo que es este inferno, hay algunas sueltas por ahí, güey. Entonces, no me extrañaría que en la última batalla empezaran a nacer maestros, ¿no? Inclusive esta chica, Ana, que las acompaña, en una de esas se vuelve maestro también. Quién sabe. Pero no, porque maestro debe ser... Es que está raro, porque en teoría maestro debe saber de música, pero teníamos al PLL ese que ni le gustaba la música. Sí, ni le gustaba la música. Entonces ya ni entiendo. Pero si debe de nacer un musicato, como el vínculo del prota, tendría que saber de música. Pero perdería la magia del protagonista y ellos no pueden obtener musicatos así. Entonces, no sé, no sé. ¿Y si el prota se hace musicato? Nah, no tienes. Nah. Ya estoy yendo por mamá. No, ya. Es que ya como que se ve tan straightforward, tan... Ya hecha la trama, que trato de pensar en algo más, pero se nota para dónde va, ¿sabes? Como de, bueno, ok, ya sé para dónde va. Es mi único problema con el anime. Pero al menos que estén dando tiempo para desarrollar el personaje es algo que agradezco muchísimo, porque va a pesar más lo que vamos a ver en los siguientes episodios. Sí, Lenny... ¿Se llama Lenny el otro? Creo que sí. Va a morir al final del próximo cap. Ajá. Para que se venga todo el modo Berserk en la música. Sí, ustedes creen que... Y en el 12 tantito más y final. ¿Tacti Destiny pelean en el siguiente episodio? ¿O van a ser como resguardaditos para los últimos... Yo creo que van a tener complicaciones para pelear. Sí. Van a intentarlo, pero... Spook and Infinity War, ¿no? Ajá, van a estar golpeaditos. No sé, no sé, no sé. Yo creo que sí pelean ya. ¿Cuántos capítulos quedan ya? Cuatro, ¿no? Tres. ¿Tres? Queda una hora. Sí, mira. Lenny se muere. Al final, al final. No, sí. Entonces... En el próximo episodio de una pelea, güey. Lenny se muere... Y ya en los últimos dos es su momento acá del glorioso, güey. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Me dio mucha risa esto que dice la hermana mayor de... Quiero... Voy a afinar tu... Tu musicata. Es como... Qué pedo, güey. O sea, son ciertos términos bien raros, güey. Ay, caray. Bien, bien raros. Sí faltan muchas cosas que se pudieron exprimir en su momento en este anime. Pero ya no va a pasar. Y creo que está bien que no vaya a pasar. Falto... No nos han explicado nada del maestro. O sea, el maestro solo qué hace, güey. Cómo se... O sea, realmente hay cosas que faltaban de exprimirse. No se van a exprimir. Eso... Eso me gusta. Pero tal vez lo expliques que tienen ahí al papá, güey. O sea, el papá con... El elemento de que explica por qué el papá muere te pueden explicar más cosas. Tal vez. Sí, yo creo que van a profundizar en eso. Porque... Le va a contar toda la historia. Entonces ya tenemos un tiempo de calma, ¿no? En el 10. Ajá. Y a lo mejor empieza la destrucción al final del 10. Sí. Entonces Lenny muere en el 11. En el 11. Ah, sí. Sí, sí, sí. Tienes razón. Nada, pero ya quedó el suspenso desde este capítulo. Pero es que va a contar la verdad de la historia, el siglo vacío. ¿La poche está hablando de One Piece? Claro que sí. Este... Sí, ya. Sí, ya. El episodio estuvo bien. En mi opinión es mi favorito. Creo que se desarrollan mejor los personajes. Y ahora sí, ya. Yo ya estoy listo para el desvergue que se viene, ¿no? No sigue siendo este anime de 10 que muchos pintan ser. Pero ya subió un escaloncito. Ya es un... Entonces ahí va. Y yo estoy aquí por la animación del capítulo final. Ajá. Exactamente, güey. Eso es lo que espero. A ver, a mí sí. A mí este anime sí me ha gustado. Creo que nada más habría decaído en el capítulo 6. Pero por suerte los vimos de golpe 6, 7 y 8. Entonces... Yo, la verdad, a mí me gusta mucho este anime. Este capítulo, a pesar de no ser mi favorito, sí entiendo lo que intentaron hacer. Sí me incomoda esta relación. Pero entiendo que es para que te duela lo que va a venir. Que es porque renace Cosette. Vamos a poner apuestas. Vamos a ver. A mí ya me hizo titular a Ariel. No sé. O sea, ¿tú, Poncho, crees que muere Destiny? ¿El plano? ¿Que se muere? Es que yo estaba con eso, pero ya mi apuesta baja un poquito. Ok. Yo creo que muere Tag y este Eric cree que revive Cosette. Entonces, vamos a ver. Mira, yo creo que vive Lenny y muere Titán. Todavía también. No, yo creo que mueren los dos. Yo también creo que mueren los dos, güey. No, yo creo que Titán va a dar incluso el golpe antes del golpe final. Como vengando a Lenny. Muertísima, va a morir horrible. Y por ahí va a salir Valkyria también. No, a ver. No, a ver. Llamarme toda la... Te digo, güey. Estamos armándolo todo porque está muy obvio el camino. Entonces, güey. Y aquí métanle un poquito de jugo. No, y al rato no pasa nada, güey. Hacen la segunda temporada. Sí, creo que no. Sí, creo que no. Ay, Dios. No. Mientras tanto, por favor, dejen acá abajo en los comentarios que opinen acerca de este anime. También dejen sus apuestas. ¿Quién se muere? Porque estamos seguros que alguien de los protos se va a morir. Este... O va a revivir. Eh... Sí, dejen acá abajo en los comentarios que iba a pasar. Denle like. Suscribanse y pegan la campanita para que reciban notificaciones de todos los videos que vamos a estar subiendo. Entonces, a nivel de temporada ya vamos a empezar a hablar de Kimetsu. Porque ya va a empezar el nuevo arco. Entonces, ahí no van a estar hablando. Y si quieren que hablemos de JoJo's... Nah, olvídalo. Olvídalo. Estamos atrasados. No es que... Sí, estamos muy atrasados. No es que lo queramos. Y... Bueno. Gracias a todos. Todas nuestras redes sociales. Estamos en todos lados con un anime Shibui. El Sponcho. El Eseric. Y yo soy Ariel. Y nosotros somos anime Shibui. Adiós, chicos. Adiós. Y yo soy también. Y yo soy el Doctor de su la ciudad. Másரta, mira. Muchas gracias. Y el encuentro en el momento de comenzar ya... ¡Sal su putaえて! Entonces un canal de sal a unjust immerosa Gracias por ver el video.